miren qué rica tortillona está haciendo la chiquilla me lo voy a comer con una mantequilla con mantequilla aquí aquí estamos en casa de don benny vamos a poner la mantequilla y luego vamos a ver cómo empieza a hacer la tortilla de la chiquilla qué son patinos chiquilla cuánto hiciste a la bola vean nomás cómo empiezan a extender la tortilla esa bolona que está ahí ni parece que se va a la pancha nada y la traemos pero qué buena es la chiquilla es muy buena con mantequilla más no quisiera la chiquilla para hacer la tortilla de cuando tenemos que una tortilla está Ah, que bueno, no se quiera. Muy bueno, nos habías posado, puesto otra vez en comida. Un apito, ¿no? No, 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 no. Yo lo he conocido por un poco, no, 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 no. Los chiles, los temados, ¿para el bistec? Sí. ¿Listo? Listo. Qué rica. con mucho mantequillo y ahí sigue la otra muy buena 100 pesos la docena estas si son tortillas para los burros para muchas cosas con un cafecito aquí en la casa de don Benny con la taza de él para los percherones carne con chile